Mi nombre es José Aurelio Sandí, soy profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y la importancia que encontramos en la Biblioteca Nacional, en sí son varias, no solamente una, pero en particular es preservar la información que en ella se conserva, periódicos, libros, revistas y otra fundamental para los investigadores, que es tener acceso a esa información. Esta información la podemos tener a la mano de diferentes maneras, una viniendo al edificio como tal y la otra es consultando la vía su portal digital, que es sumamente importante para los investigadores, ya que a cualquier hora o en cualquier lugar del mundo podemos tener acceso a ellos gracias al proceso de digitalización que se ha hecho de la información que resguarda este acervo documental.